Nos encontramos en Defensoría del Pueblo con el doctor Abel Chiroque, representante de Defensoría del Pueblo aquí en Loreto para hablar sobre este tema preocupante, plantas de oxígeno que han sido entregadas hace más de un año al Hospital Regional de Loreto que sin embargo no están siendo utilizados, es más, están comprando oxígeno para atender a los pacientes en el hospital. Esto es grave, doctor. Es una de las situaciones que se están presentando en el Hospital Regional de Loreto, del Hospital Luis Felipe de Santiago Arriola Iglesias. La semana pasada acudimos con Fiscalía de Prevención del Delito frente a las restricciones que tenían los pacientes, 86 pacientes, que reciben tratamientos en el servicio de hemodiálisis. Ahí tuvimos una reunión con el director, los médicos del hospital, donde nos hicieron saber la situación crítica que está viviendo el hospital. Incluso nos dieron a conocer que había problemas con la casa de fuerza para el abastecimiento de agua, el servicio de energía eléctrica, los calderos y otros problemas que tiene el hospital. Eso motivó de que el día lunes realicemos una visita de supervisión a la casa de fuerza, donde se va a ejecutar un plan de contingencia para un cambio de válvulas del sistema de abastecimiento de agua. Son siete días que van a trabajar y van a tener que abastecerse con cisternas. Después de ello, hemos verificado que de las cinco plantas de producción de oxígeno medicinal que tiene el hospital, solamente están funcionando dos que fueron, de las tres plantas, dos que fueron donadas por el vicariato, dos están funcionando. La de 12 metros cúbicos y de 30 metros cúbicos. El resto, la nueva planta de 65 metros cúbicos de fabricación china, que ha sido parte de un proyecto de inversión pública de más de dos millones, solamente funcionó tres semanas. Presentó fallas y no está funcionando. Pero lo preocupante es que esta planta venía acompañada de un grupo electrógeno con su generador, los cuales han sido entregados hace más de un año y están ahí abandonados a la intemperie en el patio contiguo a la casa de fuerza. Eso motivó la acción inmediata y que cursáramos un documento al gobernador regional con conocimiento de la Contraloría, porque son bienes del Estado. A nivel del seguimiento de las inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, esta inversión ya está a más del 90%. O sea, ya el dinero ya está gastado. Y se tiene que cautelar los bienes públicos, se tiene que poner en funcionamiento esta planta de producción de oxígeno de 75 metros cúbicos. Doctor, esto es grave, es inhumano, aparte de ser un delito, es inhumano, porque si bien no estamos en la crisis de la primera ola, pero igual se necesita el oxígeno. No solamente las personas que están con el COVID, sino para otro tipo de tratamientos también necesitan el oxígeno medicinal. ¿Y se está comprando, teniendo plantas de oxígeno? Ese es lo preocupante, ¿no? Porque esta inversión se ha hecho justamente para abastecer de oxígeno al hospital. Y acá hay un tema pendiente, que el gobierno regional tenía que brindar los materiales para que se conecte esta planta de 75 metros cúbicos, se alimente con este generador, porque en la actualidad tienen un transformador prestado de Electro Oriente para que le abastezca energía eléctrica. O sea, el proyecto está inconcluso, la recepción nos dicen está parcial, pero ya el dinero ya se gastó, y eso es preocupante. Y no solamente esos problemas, sino... ¿Y de cuánto estamos hablando, doctor? Estamos hablando de un presupuesto de 200, de 2 millones 127 mil. Entonces, o sea, más de 2 millones gastados y que este... ¿Y que la planta no es operativa? A raíz de la intervención de la Defensoría del Pueblo, los medios de comunicación que han dado su voz de alerta, ayer ya intervino Contraloría, nos dicen que para el día sábado está interviniendo el proveedor ya con los repuestos de esta planta de tratamiento de fabricación china, pero es necesario de que se pueda atender la preocupación de los servicios de salud. Le hemos pedido al gobernador que directamente atiende esta preocupación porque el domingo un programa nacional publicó la situación caótica del hospital Iquitos. Ahora estamos con el brote de infecciones intrahospitalarias en las UCI neonatal y el UCI pediatría. Entonces, o sea, tenemos una situación crítica que los médicos nos han trasladado y que pedimos al gobernador regional que si no tiene el presupuesto, no tiene la capacidad resolutiva, se tiene que tocar las puertas del Ministerio de Salud para que la población esté protegida. Doctor, pero en el entendido de que los hospitales son unidades ejecutoras, hemos visto las fotografías que ustedes han sacado, están al intemperie. O sea, eso también es negligencia de parte de las autoridades del hospital y negligencia por no gestionar lo que necesitan para poner esas plantas. En efecto, ese motor de 600 kW que está ahí listo para ponerse en funcionamiento debe servir para las contingencias que requiere el hospital porque está siendo ahorita atendido por el servicio de energía eléctrica. O sea, la electricidad que requería esa planta de generación de oxígeno medicinal prácticamente está con un transformador prestado, obviamente seguro que van a tener que hacer un proyecto adicional para comprar un transformador, pero ese motor debe estar al servicio, ya está ahí en más de un año. Entonces, es una preocupación que haya esta falta de eficiencia, eficiencia en la gestión para atender a las necesidades que tienen los médicos, los usuarios, los pacientes hospitalizados en este nosocomio. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad.